Disimula amor No dejes que la lengua en pía Se divierta con ese dolor No permitas que la gente diga Que fue falso nuestro gran amor No permitas que la gente diga Que fue falso nuestro gran amor Cuando esté triste alégrame Si alguien nos mira bésame Como si en realidad tú me quisieras Si hablan de amor mencióname Si alguien nos mira abrázame Como si en realidad tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Disimula, disimula Si ves que estoy llorando de alegría Dame un beso y disimula Cuando esté triste alégrame Si alguien nos mira bésame Como si en realidad tú me quisieras Si hablan de amor mencióname Si alguien nos mira abrázame Como si en realidad tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Disimula, disimula Si ves que estoy llorando de alegría Dame un beso y disimula Dame un beso y disimula Que son los reyes del Caribe Disimula Disimula amor Como si en realidad tú me quisieras Disimula amor Como si en realidad tú me quisieras Disimula amor Disimula amor Como si en realidad tú me quisieras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!